Ya que no se fuman los coches como el niño. Jugando, estos niños aprenden una de las lecciones más importantes de sus vidas, que el tabaco es perjudicial para la salud. Con fichas y otro material didáctico, estas enfermeras capacitadas para impartir actividades de educación sanitaria y promoción de la salud. Les explican por qué sus padres no deben fumar dentro del coche. Que ellos empiecen a conocer su cuerpo, a tener conocimientos sobre las agresiones a su cuerpo y que sean a lo largo de su vida autosuficientes para poder identificar los agentes externos que perjudican su salud. En este caso es algo muy concreto, que es el humo del tabaco, nada más y nada más que dentro de un coche. Las charlas, dirigidas a niños de 5 a 10 años, se adaptan a la edad de los escolares. El objetivo es que al final todos entiendan lo malo que es el tabaco. Por ejemplo, una niña ahora mismo ha dicho que por qué se ha inventado el tabaco. O sea, decía, ¿por qué algo perjudicial se ha inventado? Entonces le llama mucha atención que si es algo dañino para ellos, ¿por qué los adultos lo hacen? Aunque solo se fume medio cigarrillo dentro del coche, se genera una contaminación 10 veces superior a los límites considerados peligrosos para la salud. De las 7.000 sustancias que contiene el humo del tabaco, al menos 250 son muy nocivas, 70 de ellas cancerígenas. Uno de los objetivos de esta campaña es que los niños se conviertan en agentes de salud y lleven este mensaje a casa. Pues llamar su atención y que en el momento que vean a un padre encender el cigarrillo, que mejor que, eh, papá, es que a mí me han dicho que esto, papá, que a mí me da tos, esto no me gusta, huele mal. Y que de esa manera le den un poco un toque de atención a los padres. A los niños se les imparten trípticos informativos para los padres. Se les explica que el humo del tabaco multiplica por cuatro la posibilidad de que los niños sufran un cáncer de pulmón cuando sean mayores o que aumenta el riesgo de muerte súbita en lactantes. Pues es educar en salud, que es una de las competencias más importantes de las enfermeras y esa gran asignatura pendiente de nuestra sanidad en España, la educación sanitaria que se debería hacer en estos 18 años de vida primeros de los niños, de los adolescentes. La Organización Mundial de la Salud advierte que el 30% de las muertes por tabaquismo pasivo en el mundo se da en niños. Se pretende conseguir una modificación en la legislación y que se prohíba fumar dentro de los coches.